esa es hola hola mi gente muy buenas monito pautiño enséñame a sacar 12 presas completas de un pollo 12 presas completas la palabra dice presas completas no es cierto equivale dos piernas dos ante piernas dos alas rabo espalda pechuga con hueso pechuga sin pechuga sin hueso te vas a ver comete la película mejor vamos ahí empezamos mira belleza mayonesa en cámara lenta lo voy a hacer para que te comas la película completita ya para que aprendas a desprezar un pollo mira si tú vas a tu casa de la de la pelada y tú te pones a preparar un seco de pollo y desprezas el pollo quedan locos con tu suegro y ese muchacho es ese muchacho es entonces aprovecha la lección de hoy mira primeramente pecho hacia el cielo no es cierto alzamos con una mano cortamos así yo me acuerdo antes cuando yo era peladito y mi mami tengo el pollo aquí tengo aquí da más coraje ahorita tú mismo lo puedes hacer mira agarras ante piernas solito solito y en la conyuntura dos mira dos ala mira el giro que le hago y arrancamos a la vez el ala siempre con pedacito de pechuga para que no sea menospreciada el ala vamos giramos pata hacia arriba mira y el corte en el de 11 belleza cortes limpios cortes nítidos no es cierto vamos lo estoy haciendo en cámara lenta la ante pierna la preparas y mandas el cuchillo entre ante pierna y cadera y mira obtienes belleza no es cierto vamos 5 el ala ahí en la coyuntura y vas sacándole un pedacito de pechuga para que la lita no sea menospreciada nos toca rabo y espalda mira agarras de este pellejo estas grasas no se comen giramos le sacamos la puntita del rabo al pollo mira cámara lenta lo estoy haciendo para que te comas la película con todos los juguetes la grasita paramos el pollo de cabeza y introducimos el cuchillo así separando lo que es pechugas con la carrocería que le llamamos no es cierto la carrocería la espalda y el rabo sacamos este exceso de grasa abundante y cortamos aquí porque me le llevo siempre un pedacito de pescuezo porque el corte de los matapollos es feo mira es feo entonces ahí ya queda un poquito decente no ahora si separamos mira medio medio espalda rabo belleza no y ahora si viene la troncha las pechugas medio medio pega punta dispara cortas separamos medio medio pechuga con hueso y arrastramos la pechuga filete y esa mayor es eso corte giramos sacamos esa grasa separamos pechuga con hueso para un lado pechuga con hueso sin hueso para el otro lado mira ahora si bonito bautiño demuéstrame que hay 12 presas te lo de mira fácil y sencillo rabo espalda dos ante piernas dos piernas 2 pechugas con hueso 2 pechugas sin hueso y un par de alas belleza mayonesa 2 4 6 8 10 12 presas completitas de un pollo si te gustó el vídeo regálame el like si no te gustó ponme una cara fea nos vemos mi gente bendiciones aprende a desprezar un pollo